Vení a Goyo Monteverde y sorprende a papá en el Día del Padre. Aprovecha descuentos de hasta 61% en productos seleccionados. Llévate todo a crédito y con la cuota más pequeña. El mejor celular, la mejor tableta, la compu, siempre la tecnología es un buen regalo. Para que celebrecen noches de películas con pantallota nueva. Porque papá merece descansar en los muebles más cómodos. ¡Te esperamos en Goyo!